Función índice y función coincidir Bienvenidos a este nuevo capítulo de Excel, el día de hoy vamos a analizar dos funciones, la función coincidir y la función índice. Estas dos funciones trabajando en conjunto nos permite una herramienta muy importante para búsqueda de datos. En videos anteriores ya habíamos analizado funciones de este tipo, como la función buscar ob y función buscar h. Sin embargo, estas dos funciones tienen limitantes, por ejemplo en buscar ob forzosamente el dato tiene que estar en forma vertical, buscar vertical, y en buscar h forzosamente tiene que estar el dato de forma horizontal. Bueno, en esta ocasión la función coincidir y función índice, al ser mezcladas, nos permite buscar datos no importando su posición. Esas limitaciones que tiene buscar ob y buscar h no aplica en este tipo de funciones. Sin embargo, para poder entender más sobre las funciones de búsqueda de datos, te recomiendo que veas los videos de buscar ob y buscar h que tenemos en este canal. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar los links para que vayas a ver esos videos y puedas entender más con respecto a las funciones de búsqueda de datos. En la de función buscar ob desarrollamos facturas y también desarrollamos tablas de búsqueda tanto en buscar ob como en buscar h. Inclusive tenemos un video en donde marcamos la diferencia entre buscar ob y buscar h. Bueno, una vez vistos esos videos creo que estás listo para trabajar con estas funciones, la de función coincidir y función índice para una tabla de búsqueda más profesional. Bueno, comencemos. Tenemos aquí una lista de vendedores con las ventas que desarrollaron en el 2018, en el 2019 y en el 2020. Tenemos 8 vendedores, Inés, Alan, Carlos, Fátima, Luz, Alejandro, Luis y Leonardo. Son 8 vendedores y aquí están las cantidades que hicieron en cada uno de los años. Tenemos aquí una tabla de búsqueda en donde tenemos el nombre del vendedor, el año de venta y aquí nos tiene que aparecer la venta y para ello vamos a utilizar la función coincidir y la función índice. Para comenzar quiero decirte cómo quiero que funcione esta tabla de búsqueda. Yo voy a poner aquí el nombre del vendedor, el que yo quiera, el año de venta que yo quiero consultar y automáticamente con la programación de coincidir e índice me tiene que aparecer aquí solito el dato que yo estoy buscando, la cantidad vendida en tal año y de tal vendedor. Voy a comenzar aquí poniendo un nombre, el de Inés, Inés Sánchez Arteaga. Tengo que ponerlo tal cual como está en mi tabla de mi base de datos para que quede perfecto. Inés Sánchez Arteaga. El año que yo quiero consultar es el del 2019. Por supuesto que esta base de datos es muy pequeñita, pero hay bases de datos más grandes en donde tal vez tenemos años de 10 años de anterioridad, desde el 2010 o desde el 2000. Tal vez tenemos una base de datos de más de 100 vendedores y para no hacer la búsqueda de manera lenta y de paso a paso es mejor tener una tabla de búsqueda programada en Excel, eso lo hace más rápido. Vamos a empezar. Aquí tenemos el valor buscado. Yo voy a buscar el vendedor y el año de venta el dato que yo quiero consultar que es lo vendido. Aquí yo voy a poner la fórmula de coincidir. Comenzamos con el signo de igual y ponemos la palabra coincidir. Abro paréntesis y aquí me dice el valor buscado. ¿Qué estoy buscando yo? A Inés Sánchez Arteaga. Voy a poner coma y aquí me dice la matriz buscada. En este caso voy a poner toda la lista de vendedores. Esta es la matriz buscada. Voy a apretar una tecla que se llama F4 para poder darle una referencia absoluta. No olvides apretar F4 para tener una referencia absoluta. Le pongo coma y aquí me dice menor que coincidencia exacta y mayor que. Yo le voy a poner cero para que me dé una que coincidencia exacta. Cierro paréntesis y quiero que analicemos esta fórmula. Pongo igual coincidir. H3 significa el valor buscado, es decir, Inés Sánchez Arteaga. Esta parte es la matriz, es decir, todos mis vendedores, pero me aparecen estos signos de pesos porque apreté la tecla F4 para dar una referencia absoluta. Puse coma y después le puse cero para que me diera una coincidencia exacta. Le doy enter y me sale ahí un 1. ¿Qué significa el número de posición? Es decir, Inés Sánchez está ubicado en la fila número 1, Inés Sánchez Arteaga. Por esa razón me apareció un 1, porque estoy ubicando aquí el número de posición. Vamos ahora con el año. Quiero saber en qué lugar está el año. Le voy a poner igual, coincidir, coincidir, abro paréntesis, me dice aquí cuál es el valor buscado. Yo estoy buscando el 2019. Pongo coma, voy a ubicar más para acá, ahí está. Pongo coma y voy a seleccionar los tres años 2018, 2019 y 2020. Nada más eso. Voy a apretar nuevamente la tecla de F4 para que me aparezcan estos signos de pesos que significan referencia absoluta. Ya está. Pongo coma y para que me dé una coincidencia exacta voy a apretar el cero. Cierro paréntesis y le doy enter. Me aparece aquí un 2. ¿Qué significa ese 2? El número de columna. En la columna 1 tenemos el 2018, en la columna número 2 tenemos el 2019 y en la tercera columna tenemos el 2020. Por esa razón me aparece un 2 que representa el año de venta y 1 que representa el número de fila, es decir, la fila donde está Inés Sánchez Arteaga. Entonces el 1 sería la fila y el 2 sería la columna en donde está ubicado el dato de que yo estoy buscando, que es la venta que se desarrolló en el 2019 de Inés Sánchez Arteaga. Ahora, en esta parte, en la celda H7 yo voy a ubicar la fórmula de función índice para poder conectar la información que ya está programada en la función coincidir. Entonces voy a comenzar con el signo de igual. Pongo la palabra índice, abro paréntesis y aquí me dice la matriz, la matriz que son todos los datos de venta y aquí voy a seleccionar todos los datos de venta, es decir, desde el 7000, desde la celda C2 hasta la E9 y aquí lo tenemos. Voy a poner nuevamente la F4 que significa referencia absoluta. Voy a poner una coma y aquí me dice que ponga el número de la fila. La fila es el 1 que representa la fila donde está Inés Sánchez Arteaga. Pongo coma y aquí me dice que ponga el número de columna, es decir, el 2 donde está el año de venta. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y la venta de Inés Sánchez Arteaga en el 2019 es de 4567 pesos. Vamos a confirmar. La venta del 2019 de Inés es de 4000, lo voy a seleccionar aquí de amarillo, 4567 pesos. Si te fijas, estos dos conectan. Por lo tanto, nuestra tabla de búsqueda ya está programada correctamente. Muy bien, vamos a repetir los pasos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Establecimos en esta celda la función coincidir. Vamos aquí a la fórmula. Lo primero que hicimos fue poner el signo de igual, pusimos la palabra coincidir, luego abrimos paréntesis y pusimos aquí el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Inés Sánchez Arteaga, la celda H3. Pusimos coma y después establecimos la matriz buscada, es decir, toda la lista de vendedores. ¿Por qué nos aparecieron aquí los signos de pesos? Porque después de haber puesto la celda de los vendedores o la matriz de búsqueda, donde está toda la lista de los vendedores, apretamos la tecla F4 que está en el teclado, en la parte superior. Por eso nos aparecieron estos signos de pesos. ¿Por qué lo hicimos? Para establecer una referencia absoluta. Pusimos coma y después pusimos el tipo de coincidencia, que es el coincidencia absoluta. Por eso pusimos cero. Cerramos paréntesis y le di enter y me apareció aquí un uno, que representa a la fila de Inés Sánchez Arteaga, la fila número uno. Lo mismo hicimos con el año de venta. En el año de venta, es decir, en la celda I4, pusimos lo que fue la fórmula coincidir. Pusimos igual coincidir y en la primera parte que dice valor buscado, pusimos la celda donde está el año de venta, es decir, el año 2019, la I3. Después pusimos coma y pusimos la matriz de búsqueda, la matriz buscada, que es el año 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué me aparecieron los signos de pesos? Porque después de eso apreté la tecla F4 para poner una referencia absoluta. Pusimos coma y luego puse el cero para tener un tipo de coincidencia absoluta. Cerré paréntesis, le di enter y me dio el 2, que representa la columna donde está el año. En la columna 1 tenemos el 2018, en la segunda columna tenemos el 2019 y en la tercera columna tenemos el 2020. Muy bien, tenemos aquí el número de columna, número de posición, columna donde está el año, número de posición que es fila donde está el nombre del vendedor. Ahora, después de eso conecté con la fórmula función índice, en donde ya apreté lo siguiente, puse el igual, luego puse la palabra índice, después puse la matriz, que son todas las ventas que se hicieron de todos los vendedores en todos los años. Es la matriz. ¿Por qué me aparecen estos signos de peso? Porque nuevamente apreté la tecla F4 para que eso apareciera, para dar una referencia absoluta. Puse coma, después aquí me pidió el número de fila. La fila es donde está el nombre del vendedor y después le puse coma y me pidieron la columna, que es donde está el año. Cerré con paréntesis, le di enter y ahí está la cantidad de venta en tal año de tal vendedor. Y ahora ya nada más voy a cambiar el nombre del vendedor para que tú te des cuenta que esta tabla de búsqueda ya está programada con la función coincidir y la función índice. Bien, voy a poner aquí otro nombre, el de Alan Saúl, Flores, Cortés. Listo. Automáticamente se corrigió. Ya es la fila número 2 y en el año 2019 tuvo como venta la cantidad de $1,446 pesos. Pero ¿qué tal si yo cambio de año? ¿Qué tal si yo quiero poner las ventas de Alan Saúl, Flores, Cortés en el año 2020? Todo se ajusta. Aquí ya se pone que es la tercera columna y es la cantidad de $2,556. Cosa que es correcto. Para Alan Flores la cantidad del año 2020 es $2,556 pesos. Por esa razón nos damos cuenta que esta tabla ya está completamente programada con la función coincidir y la función índice. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos a utilizar la función coincidir y la función índice. Estas dos fórmulas son complementarias para una herramienta de búsqueda de información. No tiene las limitaciones que tiene la función buscar v y la función buscar h. Por eso es muy efectiva al momento de buscar datos. Desarrollamos un ejercicio de aplicación en cuanto a vendedores, cuánto fueron las ventas que desarrollaron en tal año, aplicando estas dos fórmulas, coincidir y función índice. Espero que te haya servido este video. No olvides analizar cada uno de los pasos y no olvides omitir ninguna de las partes de esta fórmula. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Lo más seguro para sacar una segunda parte de función coincidir y función índice. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más temas como estos. Ahorita estamos trabajando la materia de física, informática y temas de la salud. Activa la campanilla para que tengas notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.